Bienvenidos a 50 de Cervantes. Al igual que el Instituto Goethe, la Alianza Francesa o el Instituto Italiano de Cultura, en 1991 nació el Instituto Cervantes para promover la enseñanza, el estudio y el uso de nuestro idioma y promover y difundir las culturas hispánicas en el mundo. Hoy existen 90 sedes repartidas en 43 países, en las que entre otras cosas se hace, por ejemplo, el examen para obtener la nacionalidad española o se apoyan las actividades e iniciativas de la comunidad hispanohablante en cada país. Uno de los atractivos más importantes de su sede principal en Madrid es la caja de letras. Se encuentra en el sótano del edificio, que antes era un banco y allí estaba su cámara acorazada. Allí desde 2007 personalidades relacionadas con el mundo de la cultura y las artes depositan un legado que podrá ser abierto en unos años. Cervantes sigue siendo símbolo de nuestro idioma. Esto fue 50 de Cervantes.